Dios conoce todo de manera profunda y por qué le pasa a cada persona lo que le pasa, Él sabe nadie, absolutamente nadie, por la complejidad de todo sabrá de plenitud lo que Dios hace y actúa pero, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Dios no da una respuesta tajante sencillamente dice que vivimos en un mundo extremadamente complejo que no está diseñado para prevenir el sufrimiento esto es una verdad acéptalo o revienta porque a medida que vos aceptes que no vivís en un mundo justo y empezar a conocer el carácter de Dios que Él gobierna todo, a veces de manera misteriosa vos vas a vivir en la amargura pero si vos asumís la realidad de la vida y confías en la justicia de Dios aunque a veces no entiendas eso va a traer madurez y paz a tu corazón ¡Gracias!